Quédate sentada donde estás Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como loco y siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Tengo que aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me cansé de este cariño falso Que hoy me vine a pagar con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Soy como loco y siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Tipo a la fin El fin de debut y despedida Soy como loco y siempre en tu vida Gracias.